Una vieja y un viejito se fueron en un pozo, califican la energía, hay un viejito en un pozo. Una vieja y un viejito se fueron en un pozo, califican la energía, hay un viejito en un pozo. Un viejito se fueron en un pozo, califican la energía, hay un viejito en un pozo.